Siguiendo las políticas de la Cruzada Estatal por el Deporte, impulsada por el gobernador Manuel Velasco Coello, el gobierno de Tapachula, a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, CEPAC, promocionó el encuentro de fútbol de amputados que se llevó a cabo en el campo de la Escuela Normal de Educación Física, donde participaron los jugadores de la Selección de El Salvador contra el equipo Dragones Rojos del Estado de Querétaro. Este es un hecho histórico, ya que por primera vez se realiza un encuentro de fútbol de discapacitados, por lo que el titular de la CEPAC, Venerando Díaz Martínez, dijo que este fue un evento deportivo, donde decenas de aficionados tuvieron la oportunidad de ver a futbolistas discapacitados, quienes demostraron que la falta de una pierna o un brazo no es impedimento para practicar algún deporte. Esta es una muestra de todas las oportunidades y los espacios que se brinda a este sector de la sociedad. Por ello, en esta administración municipal se creó el Instituto para la Integración Social de Discapacitados, además de los servicios que se brinda a través del DIF Municipal. Díaz Martínez hizo un amplio reconocimiento al gobernador Manuel Velasco Coello por impulsar las actividades deportivas y al cabildo del Ayuntamiento de Tapachula, en forma especial al presidente municipal Samuel Chacón Morales, quien dio el visto bueno para que se realizara este evento en la ciudad. Asimismo agradeció las facilidades del Consulado de El Salvador en Tapachula por las facilidades otorgadas para que la selección salvadoreña pudiera trasladarse a este municipio. Por otra parte, el titular de la CEPAC aprovechó para anunciar que en el mes de agosto se efectuará un gran festival para festejar a los abuelitos tapachultecos, en donde se va a invitar a todos los empresarios y personas altruistas a que se sumen a este proyecto del gobierno municipal de Tapachula para celebrar a nuestros adultos mayores. Para Tapachula, informa Adrián Alfaro.